Nick, en un intento de escapar de su destino, llegó precisamente a él. Ahora entendía aquella vieja frase que dice, la pluma es más poderosa que la espada. Ediciones El Viaje presenta El escritor fantasma, Juego del Infierno De Andrés Borges Esta es la pluma del infierno, lo que con ella sea escrito será hecho. Muy pronto.